Bienvenidos banda a un nuevo video, pues ahorita estamos en el asentamiento del motor que ve que en los videos anteriores pues prácticamente ajustamos todo nuevo al motor, entonces ahorita pues estamos asentando el motor para que lleve un buen asentamiento y nos de mayor, mayor vida porque luego hay personas que ajustan un motor y rácatelas, le dan y luego van con el mecánico ¿Qué crees que otra vez se desvíenlo? Pues es que no le tienen que dar el asentamiento adecuado y pues ahorita vamos sobre la carretera, la famosa Charcotlago, ahorita estamos asentando el motor, porque ya en estos días, lo que es sábado y domingo, pues le vamos a pegar un poquito a la carreta, ¿no? A la carretita otra vez Ya si me van a rebasar, que me rebasen, y si no, pues sin modo y ahorita la vamos a pegar a la carretita, porque se viene el sábado y domingo 2 y 3 de abril en el parque recreativo Montebello, que es el segundo encuentro de motos modificadas a los constructores que se dedican a modificar carros, no, carros no, motos, ay wey a cabrón, ya la cagamos, no hay pedo se dedican a construir motos pover, por eso se llama el evento pover cruz entonces, pues, se va a reunir un montón de bandas, van a venir de Chiapas, Querétaro, Cancún Guadalajara, a ese evento, pues, casi casi prácticamente, pues va a ser nacional los que se dedican a modificar motocicletas va a estar la famosa rata del canal, ¿se acuerdan? esa rata, la única en su especie, pues va a estar ahí, va a estar, no sé si compitiendo pero va a estar ahí, van a ir varios triciclos nos vamos a echar una, ay wey nos vamos a echar este una cervecita por ahí y convivir, ¿no? los que somos amantes de las dos ruedas, tres ruedas y por qué no, cuatro ruedas esos, también esos carritos clásicos, ¿no? de los ratos rotos, a mí me imagino que también pueden ir porque, pues, el evento es libre, cien por cierto ay wey, familiar entonces, va a ser dos y tres de abril y el domingo tres de abril, también, hay otra una inauguración de un restaurante, que es el restaurante Bar Biker, los tres hermanos que está delante de de Temamatla, que el pueblo se llama Coscotán es carretera a Mecatenango como punto de referencia frente al bar, pasando el bar Las Gárgolas y el Hotel Hacienda y los puntos de encuentro es a las ocho de la mañana en el, en el Oxxo de de Cocotitlán y a las ocho y media en la gas la G500 de Temamatla así que también va a haber la inauguración va a haber grupos de robo va a haber este el rey del acordeón no sé, el sopiña, ¿eh? no, ese ya se murió ah, no ah, se murió Ferramanayana bueno, el chiste que va a estar el rey del acordeón Cristian y sus chavales por supuesto, el canal un pelín de mis rodadas vamos a convivir con la banda igual echarnos un drink y platicar y llévense su trajecito de baño porque están las colores y ahora sí que al acceso al restaurante a la inauguración del restaurante tienes acceso a la alberca una alberca totalmente gratuita así que para que vayas con la familia vayas con los amigos y echarte un chapuzón y probar los platillos de que nos van a a dar en el restaurante bar los tres hermanos pues bueno hasta aquí mi reporte y nos estamos viendo en un próximo video oye la madre imagínense que por aquí me pasa el pinche nahual no ni pa' donde me hago nos pagamos las luces no se ve ni madres pues bueno nos estamos viendo ya que se reputa miedoso pero pues ni modo ahorita pasé por el panción pues ni volteo ni pa' acá ni pa' allá porque luego si me han asustado uno que otro dicen por ahí que tenen más más miedo al vivo que ha chingado muerto pero pues no le hace pues bueno nos estamos viendo en un próximo video que ha chingado ahí en la madre Cambio fuera